Mírame, dime que es verdad De que noche aquí a mi lado fuiste mía Que no fue un sueño mientras yo dormía Me lo puedo creer, entre tus brazos vuelvo a nacer Bésame, bésame otra vez Que no es normal en mí tanta poesía Pero ahora que te tengo aquí cerquita Has condenado este amor, has enseñado con tu valor Un amor original que no conocía Que te sueña de noche y de día La necesidad de siempre hacerte mía Enamorarme cada día de tu sonrisa Eres mi premio mayor, eres mi vida, eres mi bendición Un amor original que no es mentira Un manantial que nunca se termina El desierto tú no haces que me alivia Un sueño hermoso que algún día cobro vida Para encurar mi dolor, para embriagarme de tu sabor Eso y más corazón Y yo soy el original Chiquitita Y échale a atardecer Un amor original que no conocía Un amor original que no conocía Que te sueña de noche y de día La necesidad de siempre hacerte mía Enamorarme cada día de tu sonrisa Eres mi premio mayor, eres mi vida, eres mi bendición Un amor original que no es mentira Un manantial que nunca se termina El desierto tú no haces que me alivia Un sueño hermoso que algún día cobro vida Para encurar mi dolor, para embriagarme de tu sabor Eso y más corazón El desierto tú no haces que me alivia